¡Cuidado, papá! ¡Nove Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! Ya arreglado, peinado, ya ni eso sirve Es que conozco a Sirujano, güey ¿Ah, sí? ¿Tabaras? Pues... No, güey, pero lo que te van a hacer, sí, güey Mejor déjame ahorrar En un año lo busco, güey Comic escrito por Jason Aarón Ilustrado por Esad Rüivik Y Steve McNeill principalmente Junto con otros artistas invitados Este cómic es el parteaguas para la nueva etapa de Marvel Llamada Marvel Legacy Así como el cómic No Surrender ¿Vas a ir con sombrero? ¿Eso disminuye mi celda? ¡No! Y se ubica después de los acontecimientos de Secret Empire Y antes de Avengers No Surrender Los cuales ya reseñamos aquí en el canal Y los invito a que vayan a ver los videos Después de ese pequeño comercial, continuamos El cómic nos trae varias historias dentro del universo Marvel Entre las que se incluyen historias de Capitán América Death Pool Una historia entre Thor Capitán América Sam Wilson Y Loki Gigantes de Hielo Starbarn y Ghost Rider Doctor Strange Y el esperado regreso de un personaje ya Hace tiempo Hecho a un lado entre comillas Porque ya saben que aquí en Marvel A pesar de que un personaje muere O desaparece O algo le ocurre Siempre encuentran alguna manera De que siga participando en las historias Olvidé mencionar que también tiene una pequeña historia De los cuatro fantásticos O de los restantes Y todo el cómic es narrado por unos Personajes singulares Que no puedo decir quiénes son Para no arruinarles la sorpresa Pero nos anuncian más regresos para este año Espero No quiero hacer mayor spoiler Para que lean este cómic El cual tengo entendido Esta semana tiene que salir aquí en México Yo en mi caso tengo la versión en inglés Así que trataré de evitar los spoilers en este video Para que todavía puedan comprar este cómic Y disfrutarlo de la manera que tiene que ser Tengo que decir que como cómic introductorio A una nueva etapa de Marvel Es muy bueno Te deja intrigado con las historias que vienen dentro de él Y en especial con los ya mencionados Regresos de los personajes Así que es un cómic interesante Considerando que Al menos en mi opinión Esta etapa de Marvel No es muy buena Que digamos De hecho ha sido muy floja Y muchos críticos piensan lo mismo Y se siente también Como que cada vez están jalando Más cosas del universo cinematográfico O repitiendo cosas Que ya se han visto antes Cosa que hemos visto ya desde hace un tiempo Con eventos como Circuit Wars O Civil War 2 Y ahora que se viene un World War Hulk 2 Y otra especie de Guerra del Infinito O Guantelete del Infinito Lo cual se entiende que lo hacen Debido a las películas Pero no se puede evitar ese sentimiento De que simplemente se están haciendo Refritos innecesarios Así que literal Lo único que está levantando Esta etapa de Marvel Es los regresos ya mencionados Y el siguiente evento Llamado Infinity Countdown El dibujo se reparte bastante bien Entre los diferentes artistas Pero tengo que decir Que los principales Se descuidan un poco Ya que bueno De por sí no me gustan mucho Los dibujos de Zach Rubik Jamás se me han hecho buenos Y Steve McNeven Que es de mis favoritos No parecen dibujos de Steve McNeven Aquí también tiene que ver Los colores que le pusieron A sus trazos Pero aún así No es algo Similar a lo que hemos visto En sus series más importantes Como Civil War U All Man Logan Güey Me acabo de dar cuenta Que dejé la cámara grabando El 720 Así que siento que Esta etapa de Marvel Partiendo con este cómic Es un tanto Arriesgada Y floja Y simplemente Puedo esperar A que mejore Ya se anunció La nueva etapa Que ya anunciamos También en la página De Facebook Llamada Marvel A Fresh New Start O algo así Sinceramente ya lo olvidé Pienso que el cómic Podrían haberlo hecho En un formato mejor Ya que la portada Digamos que es como Que un póster doblado Y ni siquiera Está completo Así que Arruina por completo La imagen del cómic Espero realmente Que la versión en español Este mejor que esta Y realmente Es todo lo que tengo que decir Sobre este cómic Evitando hacerles spoiler Es un buen número Introductorio Para esta nueva Y pequeña etapa De Marvel Que apunta más Hacia la nostalgia Lo cual si se me hizo Un desperdicio Repito Considerando lo corta Que es esta etapa Y que quiere introducir Nuevas historias Con los personajes jóvenes O los que recibieron Un legado De los personajes Que ya conocíamos Pero anunciando O junto a El regreso De los antiguos personajes Y es por eso Que miniseries Como Generations Que ni siquiera Llegó aquí a México No son tan necesarias Así que sin nada más Que decir Recomiendo que compren Este cómic Tan solo por el regreso De los personajes Y también las series Que valen la pena De esta etapa De Marvel Son la mesin Spider-Man Thor Iron-Man Y esa madre Y la que va a aparecer Aquí escrita Sí Porque no puedo pronunciarla Sin nada más Que comentar Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden darle El hambre 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 Conseca Todos los amas Y eso fue todo por hoy Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!